¿Qué es el Internet de las Cosas? Cuando hablamos de viviendas conectadas, nos estamos refiriendo a la integración de lo que denominamos como el Internet de las Cosas en el ámbito doméstico. Se realiza a través de una serie de sensores y dispositivos inteligentes que interaccionan con el entorno para una mejora de las condiciones de vida de los propios usuarios. ¿Qué es el Internet de las Cosas? Es un proyecto ambicioso porque en él pretendemos digitalizar las entidades sociales y con ello mejorar la eficiencia energética y también un mejor rendimiento en todo lo que sea la gestión de estas viviendas. Por ejemplo, la gestión de esta información de consumo que aportan estos sensores junto con la información del precio de la energía aporta al usuario mayor transparencia y mayor capacidad de control pudiendo, por ejemplo, poner una lavadora en un momento en que el precio de la energía es más económico. ¿Qué es el sensor de temperatura? Sensores como, por ejemplo, este sensor de temperatura que se instalará en la vivienda y que aportará información de temperatura, humedad, calidad del aire, consumos energéticos. Esa información será integrada en una plataforma de Internet de las Cosas que será puesta a disposición de las entidades que les permitirá analizar esa información y generar indicadores que les ayude en una mejora de la toma de decisiones. Con ello vamos a conseguir una mejora en la eficiencia energética y con todo ello estamos ejerciendo una acción preventiva. También conseguimos una mejora en la atención del usuario y en la calidad de vida del usuario. El proyecto de Viviendas Conectadas no trata de aplicar tecnología porque sí sino de ponerla a disposición de las personas para mejorar sus condiciones de vida es decir, humanizar la tecnología.